Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de saludarles a través de estas multiplataformas como son las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y X. Bienvenidos a las noticias de esta mañana. Información nacional. Jueces y magistrados han anunciado que seguirá la suspensión de labores tras esta aprobación de la reforma judicial. No quitan el dedo de la llaga. Además, noticia internacional de este miércoles. Han aprobado una polémica ley que prohíbe las marchas del orgullo y exhibición de símbolos LGBT en Georgia. Tema importante que surge en Yucatán. En 15 días aproximadamente estaría ya listo este proyecto importante para poder reacomodar a comerciantes en la Plaza Grande para este tradicional evento conocido como Mérida en domingo. Y lo más importante esta mañana en la información meteorológica, una nueva onda tropical llegaría al Caribe Occidental hoy miércoles detonando más lluvias y descargas eléctricas. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como siempre es un placer para mí saludarles. Hoy el calendario nos recuerda que estamos a miércoles 18 de septiembre. Vamos transitando el día 162. Faltan 104 días para despedir este año 2024. Hoy te deseo un miércoles con entusiasmo. Vamos de lleno a las noticias de esta mañana. Damas y caballeros, hay información importante en el reporte meteorológico del día de hoy porque se acerca a la península de Yucatán otra onda tropical. Esto por supuesto va a mantener el potencial de lluvias en prácticamente toda la región tras el paso de lo que fue la onda tropical número 23. Ahora tenemos ya en puerta la número 24. Mire, autoridades meteorológicas nos reportan esta mañana que esta nueva onda tropical llegaría al Caribe Occidental hoy miércoles detonando, como le comento, más lluvias y descargas eléctricas en todo el sureste mexicano. Y esto estaría de alguna forma hasta que logre cruzar al centro del país para este viernes. Hoy se esperan lluvias y tormentas en la zona oriente, centro y sur del estado de Yucatán y esto estaría registrándose las lluvias después de las 3 de la tarde. Pero el reporte meteorológico también nos confirma que seguirá el calor, seguirá el bochorno. Hoy tendríamos un ambiente caluroso a muy caluroso en el día y cálido en la noche. El viento sería del este sureste cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en la costa yucateca. Así que esta es la información del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos ahora a conocer las noticias de esta mañana. Comenzamos con la información local. A más tardar, dicen que en 15 días estaría ya listo este proyecto para reacomodar a los más de 120 puestos de comerciantes en el programa Mérida Domingo, según comprometió la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada. Precisó que ya están iniciando con estas pláticas, los diálogos con los comerciantes para poder encontrar la mejor solución, pues dijo y recalcó que lo principal, lo más importante es que los comerciantes obtengan el sustento para llevar a sus familias. Ahora bien, por otra parte, Cecilia Patrón Laviada también habló sobre la reparación de baches en las calles de la Ciudad de Media, que ya tiene, comentaba ella, un 54% de avance y que se sigue trabajando, que se va a continuar con estas acciones para acabar con este añejo problema. De hecho, subrayó que ya se han atendido, hasta el último reporte, 13,035 baches en 305 colonias, además de 22 puntos conflictivos que se inundan por las lluvias, principalmente en el centro de la ciudad, donde se estarán también limpiando rejillas y se van a perforar más pozos pluriales para evitar los encharcamientos en la capital de Ucrania. Vamos ahora a noticias nacionales. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha dado un anuncio muy importante porque destaca que van a continuar con esta lucha, con esta suspensión de labores de los órganos del Poder Judicial, exceptuando, por supuesto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al propio Tribunal Electoral. Ahora bien, recordemos que este paro de labores a nivel nacional finalmente inició el pasado 20 de agosto para poder demandar, exigir a los legisladores del Congreso de la Unión detener lo que era el tema de la reforma judicial, la discusión, y que se levantaría hasta que sus exigencias estuvieran resueltas. Pero, vaya, usted sabe, la iniciativa fue analizada, discutida, aprobada y de acuerdo con el proceso legislativo y posteriormente, vaya, pues ya promulgada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, va porque va, pese a que contaba con una suspensión provisional para su publicación. De hecho, también se destaca que durante esta, por ejemplo, conferencia matutina, el presidente de México, López Obrador, ha criticado fuertemente esta postura o la decisión de los jueces de establecer la suspensión provisional para que no se publicara antes del 11 de octubre la reforma con la que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por el voto popular. Vamos ahora a otros temas. Nos vamos al terreno de la información internacional de esta mañana. Este es un tema muy polémico porque han aprobado una ley que prohíbe las marchas del orgullo y exhibición de símbolos LGBT en Georgia. Los líderes del partido gobernante Sueño Georgiano han afirmado que es necesario, dice esta ley, para salvaguardar las normas morales tradicionales en Georgia, cuya iglesia ortodoxa, profundamente conservadora, tiene una, por supuesto, gran influencia y así lo estamos observando con esta información. Tras lo anterior, fue que los parlamentarios georgianos han aprobado la tercera y última lectura de una ley polémica sobre valores familiares y protección de menores que impondrán amplias restricciones a los derechos colectivos LGBT. De hecho, este proyecto de ley, de alguna forma, pues va a proporcionar una base, ya vemos, jurídica a las autoridades para poder prohibir los actos del orgullo y las exhibiciones públicas de la bandera LGBT. Vamos a otros temas. Vamos ahora a un terreno de la información política, porque hay tema importante hoy miércoles. Expristas, expanistas, hijos de conocidos, pristas, incluso hasta protagonistas de la parándula y algunos integrantes de la sociedad civil son quienes van a integrar este nuevo gabinete ampliado que presentó el gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mera. Y vamos por partes para analizar cada uno de estos nombramientos. Entre los próximos funcionarios presentados sorprendió ver al hijo del político prista, Emilio Gamboa Patrón. Se trata del exdiputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, Pablo Gamboa Miner, quien fue ya nombrado para estar al frente como nuevo titular de la Agencia de Energía de Yucatán. Es el cargo que va a ocupar en cuanto tome posesión Joaquín Díaz Mera. Pero también llamó poderosamente la atención el nombramiento, por ejemplo, del exdiputado local prista, Felipe Cervera Hernández, hijo del ex gobernador de Yucatán, Víctor Severa Pacheco, quien ahora va a estar como el nuevo titular del Instituto de la Vivienda en el Estado de Yucatán. Otro nombramiento que dejó atónitos fue el del hijo del hoy senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín. Se trata de Jorge Carlos Ramírez Granados, quien va a ocupar el registro civil, la dirección del registro civil. Se destaca también, por ejemplo, a Evertzib Peraza, hijo del exalcalde prista de Tikul, Evertzib Rodríguez, quien ha quedado al frente del Conalep. Otro tema importante, vaya, el hermano del excandidato a la alcaldía de Mérida, Romel Pacheco, también se ha logrado filtrar en este gabinete de Joaquín Díaz Mena. Se trata de Irak Marrufo, quien va a coordinar ahora la oficina que tiene a su cargo el sistema de transporte Va Iber. Es parte de estos nombramientos. Ahora bien, de la farándula salen a escena Rulo Osorio y Tina Tuyuk en este gabinete estatal. El excondutor de televisión del programa Venga la Alegría, Rulo Osorio, va a encabezar la beneficencia pública, mientras que Yasmín López, Tina Tuyuk, queda al frente de la dirección del Teatro Armando Manzanero. Pero también se destaca, por ejemplo, los nombramientos de expristas, como por ejemplo, Francisco Torres Rivas, quien fuera presidente del PRI, ha quedado ahora al frente de la dirección de la JAPAI. Alejandrina León Torres en la JAPAI, María Fernanda Vivas en el centro de conciliación laboral. Entre los ex panistas que llegan a este gabinete de Joaquín Díaz Mena se encuentra, por ejemplo, Asinto Sosa Lovelo en el Izijupi, el ex auditor superior Mario Calmarín al AFI, Alberto del Río Leal como su secretario de planeación y proyectos de la CFOE, y Felipe Duarte Ramírez para la dirección de Colanet. Solo resta decirles éxito a todos y a trabajar que quien empeñó el resultado fue quien los nombró Joaquín Díaz Mena. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. Y el decreto presupuesto de este miércoles, no dejes de creer en la magia del momento. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta la comunicación a través de las redes sociales. Excelente miércoles. Ánimo. Muy buenos días. Gracias.